La rumba aeróbica en Urrao, una actividad que consiste en realizar movimientos de cadera, cintura y hombros, combinando diferentes ritmos de música. Yo me centro más que todo en traerles a todas, no solo rumba, no solo aeróbicos, yo me concentro más que todo en trabajar, un día trabajamos musculación, otro día se trabaja cardio, otro día se trabaja taevos, clases de zumba, les traigo danzas, les traigo que todo no sea repetitivo, listo. Trae muchos beneficios como por ejemplo la diabetes, los problemas del corazón, los problemas los que sufren de la presión, los que sufrimos de las rodillas. En esas actividades puede venir cualquier tipo de personas, tanto los niños, los adultos, o sea todo tipo de personas. Yo cuando entra un adulto mayor que sufre de la presión, que sufre de las rodillas, obviamente yo tengo mis rutinas estipuladas para que no se lesionen una rodilla o no se lesionen. Una estrategia para la actividad física que, aparte de ser incluyente, trae consigo diversos beneficios que motivan a todos los participantes a ser constantes en la asistencia y disfrute de la rumba aeróbica. Me animo a venir a los aeróbicos, la actividad que estoy haciendo desde el semestre pasado. Me animo a mucho porque es una actividad que definitivamente lo ubica uno en el aquí y el ahora y en ese sentido le da un descanso mental y físico, además de que tonifica el cuerpo, es saludable para todo tipo de personas. Y me anima mucho este grupo porque es un grupo libre y muy incluyente. Están jóvenes y estamos personal adulto sin ningún problema y realizamos la actividad de manera muy divertida. Ya llevo participando acá dos años y me animé porque, primero que todo, por la salud física, mental, está la invitación para que niños, jóvenes y adultos se animen a asistir a una actividad que contribuye a la prevención de enfermedades, promueve hábitos de vida saludable y ayuda a salir de la rutina diaria. ¡Gracias!